Hola que tal de nuevo amigos de Android Sys Ya estamos de nuevo aquí En esta ocasión gracias a la empresa Wally Electronics Que nos ha cedido este sensacional altavoz Bluetooth Que vamos a hacer aquí la revie para que veáis que tal funciona Y lo bonito y elegante Y a la vez que moderno de su diseño Bien, estamos ante un producto de Wally Electronics Que podemos encontrar en su propia página web Wallyelectronics.com Que es el modelo IBTA211 en color rojo Un altavoz Bluetooth que cuenta con un peso de 200 gramos Tan solo, muy manejable, como veis cabe perfectamente en la mano Y tiene el estilo de aproximadamente media lata de Coca-Cola O media lata de refresco Un diseño que su tacto gomoso es de gran calidad A la vez que por la parte de abajo tenemos un tacto también gomoso Para que se agarre bien a la superficie y haga de antideslizante Bien, el altavoz este Bluetooth cuenta con 200 gramos de peso Es un Bluetooth A2DP Y AVRCP Que nos va a permitir escuchar nuestra música Con una autonomía de 6-7 horas de escucha de música vía Bluetooth Tiene un ratio de 80 decibelios Y llega hasta 10 metros de uso entre el dispositivo y el altavoz Bluetooth Cuenta con salida micro USB Como la podéis ver aquí Que es a través de donde vamos a cargar el altavoz Para tener las 7 horas aproximadamente de autonomía Una carga que se hace en unas 3 horas aproximadamente Y como podéis ver aquí también cuenta con entrada micro O sea micro, con entrada jack de 3,5 milímetros Que esto nos permite conectar cualquier tipo de dispositivo Ya puede ser un altavoz, un ordenador personal Un teléfono móvil que no cuente con Bluetooth Una tablet Cualquier tipo de dispositivo Un MP3 Lo vamos a poder conectar aquí al jack de 3,5 milímetros A la vez que por ejemplo si tenemos un teléfono que cuenta con radio FM Como todos sabéis la radio FM necesita de tener el jack conectado Conectándolo aquí vamos a poder escuchar sin necesidad de Bluetooth La radio FM a través de este potente altavoz que suena muy bien Ahora dentro de un momento os enseñaré como suena ¿Qué más? Contamos aquí debajo del logo de Wallio Contamos con el botón de volumen menos Volumen más Así como un botón para play o pause Aunque todo esto lo vamos a poder controlar directamente desde nuestro terminal Aquí tenemos el indicador de carga Y aquí tenemos el indicador de que el Bluetooth o el auxiliar está conectado Y aquí tenemos un micro Porque otra de las cosas que tiene este sensacional altavoz Bluetooth Es que como veis aquí en la parte de arriba Tenemos la opción de descolgar Ya que tiene manos libres incorporados Y vamos a poder mantener una conversación Con quien queramos Una calidad de sonido muy alta Por último en la parte de abajo Ya os digo que tiene un tacto así gomoso Como una almohadilla de goma Que va a evitar el antedelizamiento Y tenemos el botón off on Como veis os he dicho que es más o menos del tamaño de media lata de Coca-Cola Y esto por ejemplo es ideal para poder llevarlo por ejemplo en el coche En el típico portalatas Ya que encaja perfectamente Bien vamos a ir a los hechos Que es lo que me interesa que escuchéis la gran calidad de este altavoz Vamos a encenderlo Y vais a notar como automáticamente se conecta No necesita ni clave de acceso Ni nada por el estilo Simplemente nos vamos al Bluetooth Y vais a ver como ya está conectado Tanto como a la llamada Como al audio multimedia Como podéis ver Vamos a poner Jamendo Que es música sin licencia copyright Y vamos a escuchar por ejemplo los más escuchados Para que veáis el sonido Voy a subir el volumen Música 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 Le voy a dar más volumen Desde el propio altavoz 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 Ya os digo que este altavoz A mi personalmente Me ha gustado bastante Ya que me ha impresionado mucho Sus funciones, su autonomía E incluso su diseño Y un sonido de gran calidad